El tributo al jean El tributo al jean El tributo al jean Hoy nos apartamos un poco del mundo de los cócteles Para hablaros de una de las bebidas más consumidas del mundo El gin tonic Para poder conocer a este matrimonio de ginebra y tónica Lo tenemos que conocer antes de que se unieran Así que empezaremos por el origen de la ginebra La ginebra se cree que se empezó a elaborar en Holanda en el siglo XIII por monjes Como medicina para combatir la peste bubónica Como en más de una ocasión el alcohol se utiliza como medicina Los cuales llamaron a su elaboración genive Pero como todos sabemos Los ingleses son los mayores consumidores y exportadores de esta bebida La descubrieron por el siglo XVII los soldados ingleses Que vieron los beneficios que tenía esta bebida en sus aliados Así que decidieron tomarla para ellos y llevarla a Inglaterra donde se empezó a elaborar De las condiciones más adversas de suciedad y desesperación Surgió la ginebra London Dry O ginebra seca Uno de los mejores licores del mundo Ahora la de la indian tonic water En el siglo XIX Los colonos británicos en la India Tomaban quinina para evitar contagiarse de la malaria Preparaban una mezcla con quinina extraída de los árboles de la fiebre Con agua y aromatizantes Más tarde Sustituyeron el agua por la soda Para hacerla más digerible Y crearon así la indian tonic water Finalmente Y después de ver que el sabor de la mezcla era extremadamente malo Le añadieron el alcohol que habían traído de su tierra La ginebra Así nace el gin tonic Hasta el punto que en el año 1870 La mezcla de indian water tonic con ginebra Era más que conocida Y usada como medicina popular La mezcla de indian water tonic La mezcla de indian water tonic Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos entonces en contacto vía Zoom con la Ciudad de Santa Fe, nada más ni nada menos, y para entrevistar al señor Valentín Inginioli, socio gerente de Navegante. Bueno, gracias por esta nota, Valen, y bienvenido. No, bueno, muchas gracias Martina, hola, saludos a todos, y bueno, gracias por comunicarse en este día tan especial para nosotros, los que hacemos Gin, que es justamente el Día Internacional del Gin. Bueno, Valen, para hacerte esta primera pregunta, para comenzar con este viaje, quiero que nos cuentes cómo y cuándo surge este emprendimiento que ahora creció increíblemente, ¿no? Bueno, sí, por suerte. Navegante surge en plena pandemia, todos recordamos esa sensación de lejanía, de conversaciones a través de Zoom, que lo tenemos tanto hoy a distancia, y bueno, comenzamos a pensar con mis hermanos que esto se tenía que terminar en algún momento, ¿no? Entonces dijimos, tenemos que juntarnos y tenemos que pensar en algo para ese momento donde volvamos a juntarnos. Y así fue un proceso de búsquedas, entendimos que en la parte ritual, en lo ritualístico del encuentro, de compartir momentos, teníamos que empezar a trabajar. Y vimos en el Gin, y en la versatilidad del Gin, en su elegancia, como un elemento que unifica, un elemento unificador de ese momento. Así que bueno, nos pusimos a especializar, nos especializamos como maestros destiladores, y empezamos ahí los primeros pasos. Qué linda historia también, ¿no? Bueno, encontrar este punto de encuentro para cuando se termine por fin este momento de la vida, que fue como un poco utópico también, ¿no? La cuarentena, al estar separado. Y cuando me contabas esto, me surgió preguntarte, entonces, ¿por qué el nombre navegante no viene asociado con esto? Bueno, navegante fue otro camino muy largo para llegar al nombre navegante. En realidad, la mayoría de los gines nacionales miran más bien para lo local. Por ejemplo, los gines cordobeses tienen botánicos serranos, misiones yerba, el litoral, yuyos del río Paraná, etcétera, digamos, distintos lugares. Nosotros, en nuestra búsqueda, quisimos romper esa tendencia y buscamos un camino más bien internacional con botánicos de todo el mundo. Y es justamente gracias a los navegantes que iban recorriendo el mundo, iban aventurándose, que se fueron conociendo nuevas especies, nuevos botánicos, nuevos aromas, que hoy los podemos utilizar, digamos, en la cocina y nosotros en la receta de los gines. Además, nos cerró, porque nosotros, en nuestra ciudad, fue fundada por navegantes en la búsqueda de un puerto entre el río La Plata y Asunción. Entonces dijimos, bueno, tiene que ser el nombre, navegante es un nombre. Aparte que nos encanta el agua y, bueno, tenemos la suerte de navegar también. Bien. Valen, según los más exigentes, según la gente que consume, Navegante Gin está entre los mejores gines de Argentina, ¿no? ¿Cuáles son las principales características, aparte de las hierbas y de su composición, que nos podés contar? Bueno, Navegante es un gin muy particular, es el único a nivel nacional que desde su concepción, en su receta, lleva café en grano. Es un gin con 16 botánicos, como te decía, de todas partes del mundo, en donde se destaca principalmente el enebro patagónico, las pimientas rosa, negra de Jamaica, la almendra, la canela, y ese toque final sutil del café que invita a seguir tomando. Es un gin más bien fresco, con un perfil especiado, que, bueno, siempre lo recomendamos acompañar, para el que quiera acompañarnos con un garnish, que sean cítricos, piel de limón, piel de pomelo, una ramita de romero, que complementa el sabor del gin. Valen, es un gin calidad premium, ¿no? Y yo te quiero preguntar, ¿de qué manera o qué procesos se utilizan para llegar a esa calidad premium del gin navegante? Bueno, es un gin donde pensamos cada detalle desde el inicio. Nosotros creamos un sistema propio para el desarrollo de las recetas, entonces definimos el perfil que queremos encontrar, de acuerdo a los datos que vamos incorporando al sistema, nos da una serie de combinaciones que vamos validando, y luego viene una infinidad de pruebas que, ahí sí realizamos destilaciones individuales de los botánicos, o en conjunto, para ver cómo se van comportando, y así vamos afinando la receta. Para contarte un poco cómo es el proceso de destilación, de manera muy sencilla, se utiliza un boiler o un recipiente, ¿no? En donde se calienta una mezcla de agua y alcohol con botánicos, que algunos pueden estar macerados, en otros casos el botánico de manera directa, eso se calienta y se genera un vapor que va pasando por una columna donde hay otros botánicos, por lo general flores, algunos cítricos, algunas frutas, y luego eso se condensa y vuelve a ser líquido. De ese líquido que sale, se separa en tres partes, lo que es la primera parte que es la cabeza, el corazón y la cola, lo que nosotros utilizamos siempre es el corazón, que es lo que contiene los congéneres, que es lo que le dan el aroma y los sabores al gin. Valen, lo que me contás está muy interesante, porque me parece que la audiencia que nos está mirando, capaz no tenía idea de cómo era un proceso para, bueno, desarrollar un gin, ¿no? Y más que nada, un gin premium. Pero bueno, antes de seguir con esta entrevista, te propongo hacer la primer pausa del primer bloque. Así después seguimos con esta entrevista por el tributo al Día Mundial del Gin 2024. ¿Te parece? Dale, perfecto. Entonces ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Seguimos en este evento televisivo, entonces celebrando el Día Mundial del Gin 2024. Prendete a la pantalla, no te despedes, que esto solamente sale por American Sport. Hola, hoy vamos a aprender sobre cómo crear el gin and tonic perfecto, vamos a aprender sobre la ginebra y de cómo utilizar un montón de especies y de aromáticos que están contenidos dentro de la ginebra para descrestar a todos tus invitados. La ginebra como tal tiene un montón de botánicos y de aromáticos dentro de ella infusionados. Entonces lo que uno puede jugar muchísimo es infusionando esos mismos aromáticos, esas mismas especies dentro de los cócteles para que nazca y florezca ese aroma y que sea mucho, mucho más intenso. Vamos a aprender a hacer el gin and tonic más espectacular y es el clásico. Tiene solamente cuatro cosas, ginebra, hielo, limón y agua tónica. Ya sabemos cómo preparar el gin and tonic tradicional. Ahora vamos a tomar otros aromáticos para realzar el sabor de la ginebra aún más, pero de formas distintas y variadas y podemos jugar muchísimo con las especies. Podemos crear cosas muy cálidas, otras más herbáceas, otras más frutales y hacer un sinfín de sabores y de mezclas para hacer algo muy rico. Bueno, volvemos entonces para continuar con este programón y con la entrevista a uno de los titulares de Navegantes Gini. Seguimos navegando, investigando un poco para saber cómo es este mundo que capaz no es tan explorado. Bueno, Valen, volvimos. Lo que te quería preguntar es actualmente dónde se puede conseguir Navegantes Gini. Bueno, Navegantes Gini se puede conseguir en todo el país, principalmente a través de la página oficial, que es www.navegantesgin.com Hacemos envío a todo el país y bueno, también a través de la red de vinotecas y distribuidores a lo largo del país. Buenísimo, Valen. Y ahora hay una pregunta que tengo yo que me surgió que es sobre estas frases que ustedes quizás repiten o suelen utilizar, que es que elijan como los que saben. ¿A qué viene eso? Sí, eso surgió hace tiempo, porque en realidad nosotros realmente pensamos todo, o sea, cada detalle en cada uno de los pasos y siempre lo hacemos pensando en los que realmente saben. ¿Quiénes son los que saben? Los que están disfrutando cuando eligen algo, los que eligen y saben qué están eligiendo y por qué están eligiendo lo que eligen. Entonces, siempre invitamos a todos y les decimos que elijan como los que saben. ¿Por qué? Porque son ellos a los que hay que ir siguiendo. Y si ellos están eligiendo navegante, por algo es. Qué buena frase y qué buen... No sería, eslogan sería como una frase también para invitar, ¿no? Y para invitar a la audiencia que nos está viendo, a que prueben navegantes, Gini, me gustaría que nos cuentes qué recetas se pueden preparar, qué podemos hacer, cómo podemos experimentar entonces con navegantes Gini Premium. O sea, el Gini es una bebida muy versátil. Yo siempre recomiendo, obviamente, a navegantes Gini como Gintonic. Fue pensado para que sea Gintonic, por ser un Gini fresco. El café, que tiene esta particularidad del café, combina de manera excelente con la tónica. Y además el Gintonic es para cualquier ocasión. Del mediodía, una tardecita, la pileta, la noche, para acompañar distintas comidas, siempre es una buena opción. En mi caso, yo lo tomo solo, muchas veces. Me encanta el Negroni, la combinación del Negroni es para mí excelente. Y si no, un buen Martini. Pero bueno, siempre estamos buscando o experimentando nuevas combinaciones. Pero para ir dentro de lo clásico, cualquiera de esas combinaciones, cualquiera de esos tragos, andamos muy, muy bien. Y Valen, para acompañar, para comer, para picotear mientras, ¿qué sugerís? ¿Qué se puede ir probando? Bueno, el Gini, marida excelente con muchas comidas, pero principalmente con mariscos, con sushi, con pescados. Pero también se lleva muy bien con otras bebidas con baja grasa, como por ejemplo algunas pizzas, fiambres, quesos, que bueno, que lo hacen muy especial para acompañar la picada previa. Ese momento antes, después sentarse entre todos y comenzar la comida. Y bueno, esto que me contabas del sushi, por ejemplo, ¿no? Siempre está esto del sushi, el vino blanco, el pescado y el vino blanco, y capaz que es un dato que la gente no tenía, por ejemplo. Es una excelente combinación con sushi. Bueno, Valen, vamos a hacer otra pequeña pausita y enseguida continuamos entonces para seguir descubriendo este mundo que es el Gini de tu mano y para que también nos sigas contando un poquito cómo son las cosas y cómo fue creciendo también la de la Gini, ¿te parece? Dale, excelente. Chao. Un ratito. Continuamos entonces rindiendo homenaje al día del Gini 2024 y cómo no, sino de la mano de Navegante Gini. No te lo podés perder. Volvimos entonces otra vez, estamos de vuelta, para seguir conociendo entonces este mundo del Gini de la mano de Valen, quien nos está contando cómo es Navegante Gini, principalmente. Y para seguir con esta entrevista, Valen, te quería preguntar, porque, bueno, se vienen fechas de celebraciones importantes como lo es el Día del Padre, el Día del Amigo, que vienen fiendes largos, que también incitan mucho al turismo. Y yo te quería preguntar, la marca siempre, de alguna manera, está presente, ¿no? Les quería consultar si tienen promos, si de qué manera invitan a la gente para consumir el Gini. Sí, claro. Para nosotros siempre son fechas muy especiales en donde estamos siempre intentando ayudar a los consumidores y darles nuevas posibilidades. Promociones, dos por uno, depende, obviamente, de la fecha. Y siempre tratamos de estar en lugares especiales que estar cerca de la gente. Nosotros siempre buscamos que el Gini sea una opción como regalo. A ver, te voy a mostrar. Por ejemplo, todos los Gines Navegantes vienen con bolsa reutilizable. Esta es la botella nuestra, en donde ahí se ve el horizonte, digamos, el mar y el cielo. y siempre queremos que lo consideren un regalo porque realmente es una bebida premium y de calidad. Qué lindo esto del packaging no reutilizable, qué lindo los colores también, ese azul como marino, como oscuro, muy hermoso también. Y bueno, como un presente queda divino, realmente es bellísimo. Y en cuanto ya que estábamos hablando a Día del Padre, a estas fechas, se me ocurrió preguntarte en cuanto, ¿cuál sería el target primario que consume Navegantes Gines? En cuanto a edad, en cuanto a quiénes más los llevan o para qué los llevan también, ¿no? Bueno, nosotros, a ver, como te mencionaba antes, no hacemos una diferenciación de edad, si bien tenemos identificados los distintos segmentos, hoy por suerte el GIN atraviesa a todas las edades y también no hay una diferencia de género ni nada por el estilo. Pero sí, sí buscamos que es el público aquel que busca productos de calidad y que entiende lo que está buscando. También hoy, por suerte, el público empezó a especializarse en los destilados como lo hizo en su momento en los vinos, después hubo una ola de especializarse en cervezas. Hoy se está eligiendo el GIN de acuerdo a los perfiles, a los botánicos preferidos. Entonces, empezamos a entender que la gente ya empieza a comprender de destilados y eso para nosotros es fantástico. A mí se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, porque yo siento que estamos como en una especie de auge del GIN, ¿no? En líneas generales, ¿desde cuándo crees vos que en la Argentina se comenzó a tomar con más fuerza este auge del GIN? En lo relativo al consumo, ¿no? Sí, el GIN en realidad viene agarrando fuerza desde hace varios años. Igual creo que el boom fue hace dos o tres años post pandemia en donde se empezó a consumir un poco más de bebida y pero por suerte siguen crecimientos fuertes. Aún con las crisis que estamos viviendo del día a día vemos cómo la gente sigue eligiendo sigue eligiendo consumir productos de calidad y sigue eligiendo el GIN hoy como tercer bebida pasando al Fernet. Increíble, bueno, todo esto que nos estás contando muy bueno tanto para mí como tanto para la gente que nos está viendo que es un tema muy interesante y es un tema que está bueno hablarlo también porque para mí hay que conocer de todo un poco y hacer esta parada en el GIN me parece interesantísimo. Pero te propongo entonces así hacer la última pausa para meternos en el último bloque y poder continuar con la entrevista ¿te parece? Dale, genial. Entonces ya volvemos de la mano de Valen y Navegante GIN. ¡Gracias! ¡Gracias! Excusable Little White Lies These sweet little white lies Leave a bad taste in my mouth Bueno, último bloque Entonces volvimos De la mano de Valen Y de Navegante Jean Que nos están contando Absolutamente todo lo que hay que saber De curiosidades, de datos Para que tengas toda la información Y para volver entonces A sumergirnos A seguir navegando en esta entrevista Valen, te quería preguntar Para tener novedades De qué es lo que se viene De todo lo que va a traer Navegante Jean ¿Dónde te podemos seguir? ¿Y cuáles son esas novedades? Es un buen pedido Bueno, nosotros estamos siempre En búsqueda de nuevas cosas Como decís Hoy tenemos en desarrollo Una nueva, va, varias recetas Pero una que está llevando Ya la parte final En donde creemos que sea perfecto Por eso todavía no lo sacamos Por eso todavía no lo sacamos del mercado Pero bueno, sí Tenemos otras recetas de Jean Que en breve Esperamos que estén Tenemos también nuestro Jean Añejo Que es un Jean pasado por Roble Que lo hacemos en pequeños lotes Así que prácticamente Son productos exclusivos Tenemos algunos cócteles especiales Como nuestro famoso Contesa Coffee Que es un Contesa único De navegante Es un Contesa pasado por el mismo café Que utilizamos para la receta del Jean Que tiene muy buena aceptación Y bueno, también Como novedades Ya venimos trabajando en salir del país Hemos estado con acciones en Uruguay Ya conocen nuestro producto en Chile En España En Reino Unido Así que con ese proceso Estamos muy contentos Y bueno Sabemos que va a llevar un tiempo todavía Pero que seguramente En breve Muy probable podamos Hacer exportaciones A distintos países Bien, entonces Una apertura Para todo lo que son Países vecinos Para todos los gustos Y lo que te quería preguntar Es si Aparte del Jean Como nos contabas recién Tienen otros proyectos Sí Nosotros tenemos Varios proyectos Dos principales Siempre alrededor del Jean O de la bebida Que es por un lado Tener nuestra propia tónica Y con eso comercializar También el Jean Tonic Ya preparado Que bueno Facilita en ciertos ámbitos O en ciertos ambientes Al no tener que estar mezclando Y al tener nuestra propia tónica También podemos Generar combinaciones exclusivas Después empezamos a hacer Pruebas con Bermud Como una bebida alternativa Y te voy a dejar con la pica Con unos proyectos Que tenemos Pero que todavía Me puedo contar mucho Así que Porque si no me van a matar Pero sí Tenemos otros proyectos ahí Que en breve salen Pero queremos que Que sea realmente Que llame la atención Y que no No contar mucho todavía Bueno Se vienen cositas entonces Pero nada de spoilear Vamos a tener que estar atentos A ver Con qué nos van a sorprender De a poco Y para aquellos Que entonces Deseen Contactar con sus productos Contactar con ustedes Vos nos habías dado Una página web Me gustaría Que la refresques Que la repitas otra vez Y donde podemos contactarnos En redes sociales Para que nos recuerdes también En donde nos podemos buscar Bueno Como te decía La tienda online www.navegantegin.com Muy fácil El Instagram También Navegante.gin Y a través Obviamente De la red De vinotecas Y distribuidores Vale Y para entonces Ir cerrando Con esta nota Que fue además De muy nutritiva Me dieron ganas De irme a tomar un gin De acá Urgente Te quería Invitar A que hagas Una reflexión Para la audiencia Sobre qué significa Para ustedes El día mundial Del gin ¿No? Ya que están Atravesados directamente Sí Para nosotros El día mundial Del gin Es un día muy especial Porque No solo se conmemora Algo que para nosotros Se volvió algo hermoso El mundo del gin Los procesos Sino que también La gente Que fuimos conociendo Colegas Con muchos Estamos todo el tiempo En contacto Somos prácticamente amigos Con muchos Sino Que También Sin darnos cuenta Nuestra primer botella Que sacamos Lo hicimos Un día Del gin Así que bueno Para nosotros Es un festejo doble Este día Bueno Valen Muchas gracias Por tu tiempo Por la entrevista Por responder las preguntas Y bueno También felicitaciones Por el gran trabajo Que acabas de contarnos Por todo lo que Descapaste Que hay detrás Del navegante gin Y bueno Felicitaciones también Por ser Uno de los mejores Gins del país Bueno Muchísimas gracias A vos A todo el equipo Y bueno Los esperamos A todos los que Quieren acercarse A conocer Navegante gin Entonces Esto fue La entrevista Que concluye De esta manera Con Valentín Para Navegante gin Las acciones solidarias Lo son Todo Como siempre Tenés que ayudar Al otro Al prójimo A las personas Que también están En situación de calle Así que No te olvides Contribuir De la manera En la que puedas A todas las personas Que se encuentran En una situación De vulnerabilidad Que se encuentran Gracias por ver el video.